Doctor Sánchez del Bianco, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, es así, finalmente, su defendido ha reconocido los cargos que se le imputan. ¿Cómo es la situación de él ahora? Tal cual. En el inicio del debate, cuando tuvo oportunidad de ser interrogado, hizo referencia a su situación, se hizo cargo del hecho atribuido y pidió disculpas a los familiares de las víctimas. ¿Cómo sigue esto ahora? Sabemos que hay una nueva audiencia el próximo 6 de mayo. ¿En qué situación queda mercado después de esta confesión? No, la situación es la misma en la que llevó a juicio, simplemente que con esto él ha colaborado con el proceso, en cuanto a que ha reconocido los hechos, reitero, ahora resta tomar una serie de testimonios que fueron pinchados por el señor fiscal de Cámara y luego de eso las conclusiones finales y bueno, la sentencia. ¿Él le ha manifestado si estaba alcoholizado? Porque sabemos que en las pericias eso ha resultado negativo, sin embargo hay un testimonio de un policía que desliza la posibilidad de que mercado haya tenido halitosis alcohólica en el momento del hecho. ¿Él le ha manifestado esa situación? ¿Le ha aclarado eso? Si estaba alcoholizado, ¿no? Sí, sí, para nada estaba alcoholizado, no había ingerido alcohol, de hecho eso es lo que refleja una prueba científica que no puede ser modificada ni adulterada, prueba concreta y objetiva que ahora en las actuaciones y le hago una salvedad, el policía que habló a perfil de halitosis alcohólica, también dijo que estaba perdido, pero le pudo aportar nombre, pedido y dirección y número de documento. Una persona que está perdida, como hizo referencia el policía, claramente no tiene esas facultades o esa posibilidad de hacerlo. Probablemente sí ha estado perdido o choqueado por las circunstancias que le tocó atravesar en este accidente. Él, al irse por los campos, ¿quiso fugarse o por qué toma esa conducta? No, no, eso absolutamente descarta una posibilidad de fuga porque materialmente resulta imposible. Claramente eso responde al estado de shock de la situación que había atravesado y de hecho es aprehendido en las inmediaciones y no puso resistencia, claramente no se trata de una posibilidad. Y es más, necesitaba asistencia médica, tampoco podría haberlo hecho. Bien. Sabemos que hay una nueva ley que rige desde el 2016 que establece algunos agravantes para estas conductas en los delitos viales. ¿Puede ser incorporado en este juicio en el que se está justamente juzgando un hecho anterior a esa ley o cómo se presenta la situación? No, no, para nada. Para nada rige la ley que estaba vigente en el momento del hecho. Eso en el derecho penal siempre es una norma básica. Incluso si se hubiera mejorado la norma, la situación de él, se aplicaría la ley más denigna. Pero no obstante eso, fíjese usted qué paradójico que la ley ha condenado circunstancias que le ha constituido un agravante y que agravan esa pena y en ninguna incurre mercado. Así que aún cuando se le aplicara la nueva ley, no incurriría dentro de las nuevas agravantes. Con lo cual entiendo que mal podrá alejarse al señor fiscal del mínimo de la pena prevista para este delito, porque no hay motivos para hacerlo y justamente ese es el planteo que ha efectuado siempre esta defensa en los distintos recursos impetrados. Por lo tanto habría que esperar una condena que no lo lleve a la cárcel definitivamente. Mire, ese es lo que busca esta defensa porque condenarlo en mercado a una pena de prisión infractiva no es otra cosa más que una especie de venganza porque el fin del derecho penal se trata de la reinserción social y claramente mercado no es una persona que haya dado el delito como su forma de vida, tiene un trabajo estable, tiene un nombre familiar constituido, una persona joven, está inserto socialmente, con lo cual imponerle una medida de coerción por el solo hecho de imponérsela vulnera principios básicos del derecho penal y de los nuevos caminos que está tomando el derecho penal con la incorporación de la conciliación penal, que es la reparación integral del año, la superación del juicio de prueba, que hace referencia a la mínima intervención del Estado en la solución del conflicto cuando no es necesaria la cárcel o puede evitarse. Es una medida excepcional la detención. ¿Y hay alguna instancia civil en esto, en alguna posibilidad de reparar el daño que se ha causado? Sabemos que el conductor del utilitario donde viajaba la víctima fatal ha quedado con lesiones gravísimas hasta el punto que no ha vuelto a trabajar. ¿Hay alguna instancia en la que se pueda reparar económicamente, si se quiere, el daño hecho en ese hecho? Mire, yo la cuestión civil honestamente la desconozco. Sí le puedo decir que nosotros le hemos ofrecido en varias oportunidades con la conciliación y reparación integral del daño que está prevista ahora en el nuevo ordenamiento penal. No se nos ha hecho lugar. Sí tomé conocimiento ayer que la persona esta que usted hace referencia y conducía el vehículo ya ha sido indemnizado en un juicio civil y tengo entendido que existe otro juicio civil por parte de los familiares de la persona fallecida que honestamente no sé en qué instancia está. Supongo yo que debe haber sido paralelo al de la persona que declaró ayer, con lo cual o se debe haber resuelto o debe estar por resolverse, pero honestamente es algo que desconozco. Lo que sí que el seguro haya respondido habla a las claras de que la conducta de mercado es una conducta que no ha sido antijurídica en cuanto a tener alcohol en sangre o a tener alguna inhabilitación o algún impedimento para conducir. Y sí se ha demostrado que es culpa de él, que justamente esa culpa es lo que hace que debe responder por un homicidio culpos que él ha reconocido y lo ha manifestado en la sala de audiencia. Bien. Doctor Sánchez del Bianco, muchas gracias por estos minutos. No, por favor, hasta luego.